Buenos días a todos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Vamos a tener dos horas de programa padrísimo porque tenemos unos temas que seguramente a todos les van a encantar. Sí, la verdad, vamos a aprender a ordenar con este método de maricondo que la verdad ha estado muy de muda desde hace algún tiempo. ¿Tú lo has intentado? La verdad, no. O sea, como que no he visto tampoco la serie que es como que la guía y donde como que saltó a la fama todo esto. Yo de por sí soy bastante ordenada, pero sí he tenido como la idea de verlo y aprender, pero mejor hoy que nos platiquen. Sí, exacto, que nos platiquen absolutamente todo porque la verdad es un método muy bueno porque al final del día te hace sacar todas esas cosas que en verdad no estás usando y mucha gente solemos ir acumulando un millón de cosas, luego ya no te cabe nada, no encuentras nada, ¿no te pasa? Sí, me pasa, pero aparte, no sé, digo, soy ignorante en el tema, pero es también el que te enseña a hacer como rollito y meterlo. Es que así puedes encontrar tu ropa fácil. Porque no te pasa de, ¿dónde puse esa camisa? Y entonces buscando esa camisa que te quieres poner, desordenas todo lo demás. Y porque la tienes como en hilerita, como en torrecita, así. Exacto, y esa no es la forma correcta. Claro, porque o se te olvida, ay, no me acordaba de esta playera o de esta blusa, porque está hasta abajo, exacto. Yo tengo que decir que mi esposa me dobla mis calzocitos como lo hace Maricona. No, en serio. ¿Cómo los dobla Maricona? Los dobla y los mete en el resorte, entonces quedan como mucho más compactos y cuando los sacas no se desordenan. ¿Pero es todo tipo de calzón? Sí, todo tipo de calzón. ¿O usas truza? Uso truza, uso boxer y uso también speedo. Y a veces no uso. Speedo. Muy bien. Elefantito. De hecho, es el que trae hoy. De hecho, es el que trae hoy. Bueno, y tenemos también música, vamos a hablar de un libro que está bastante bueno, teatro, cine también, bueno, hoy programa completísimo, ¿no? Programa completo y que además me encanta porque viene el Lalo Limón y me fascina que venga a platicarnos y nos va a venir a echar chisme de la historia del metal. Sí. Eso está súper interesante. Ya habíamos quedado la semana pasada y él siempre cumple. Sí, 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 la verdad. Mira, ya está, yo traigo el rayito en la uña. Oye, sí, es cierto. Como de metalera. Metalera. Sí, la verdad, sí. Bueno, vámonos con qué está pasando en las redes sociales. Así que esto es lo que está trending. Creo que yo nunca les había contado, amigos, que mi flor favorita son los tulipanes. Ah, ya sabemos qué regalarte. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la verdad es que en México, aparte de que son caros, aparte de que son caros. Son delicados. Sí, exacto, no viven mucho tiempo, pues nada más en la época de frío y aquí no hace tanto frío como para que se den bien. Por eso Holanda es la tierra del tulipán. Es que ahí se hace frío. Sí, ahí se hace frío. ¿Han ido? Sí. ¿Qué padre? Así andar en bici por los campos, ver todo el paisaje. ¿En dónde están los? ¿Cómo se llama? Los molinos. Los molinos. Yo no he ido, la verdad es que sí está como que también en mi bucket list. Qué bonito está. Las vitrinas, los cafés, este... ¿Las vitrinas de la zona roja? ¿Eso es lo que estás hablando? No, a las vitrinas de las tiendas. Oye, está súper loco eso de la zona roja porque sabes que tú no puedes ir por la calle, o sea, con tu celular así, grabando. ¿Por qué? Porque te detienen, está prohibido grabar en la zona roja, como es la zona donde están las chicas en las vitrinas que dice Pablo, no puedes grabar. Entonces, si te ven con el celular, te detienen. Y si no, te lo quitan y lo avientan al río que está ahí luego, luego. Pero nadie lo hace. Pues yo sí estaba grabando porque estaba blogueando. Entonces, era como de, estoy en la zona roja. Y de pronto vi que una de ellas me vio súper feo y bajé el celular así de, vámonos, corre, corre, corre. No, claro, te salvaste. Sí. Porque, o sea, qué coraje. Obviamente, tú quieres tomar video de cada momento de tus vacaciones y esto es algo muy interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad. Pues entonces no se pongan en las vitrinas, chicas, ¿no? Pero vaya chicas, guapetonas. Sí. Bien guapetonas. ¿Sabes qué me decían ese día? Que muchos hombres nada más van a platicar con ella. Yo creo que sí. O sea, como psicóloga. Porque aparte, digo, la profesión no solamente es la parte sexual, sino es la parte también de que están buscando una parte materna, de que también están buscando compañía, escucha. O sea, realmente la profesión como tal no es nada más la connotación sexual. Hay mucho detrás. Por eso continúa y por eso es la profesión más vieja del mundo. Órale. Oigan, chicos, vamos a nuestro primer tema del día de hoy que está súper interesante y es algo que estamos viviendo constantemente en el planeta completo. Y vamos a preguntar exactamente qué es lo que pasa y qué grado de maldad, de consecuencia, hace el plástico y el unicel en todo el planeta. ¿Cuánto contamina el plástico y el unicel en el mundo? El plástico es uno de los productos que más dañan al medio ambiente. Datos del Informe del Estado de Plástico 2018 de ONU Ambiente. Al año, se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos. Lo que equivale al peso de toda la población humana. Según estos datos, para 2030 la producción de plástico se duplicará a 619 millones de toneladas por año. No obstante, alrededor de 13 millones de toneladas de este material son arrojadas en los océanos al año. Lo que genera un desequilibrio ambiental para la flora y la fauna. De acuerdo con el Informe Plásticos en los Océanos de Greenpeace, el 80% de la basura marina es de este material y en su mayoría, microplásticos. Pequeños fragmentos de menos de 5 mililitros que provienen de la ruptura de una pieza más grande que se está degradando. Según el Informe Estado del Plástico de la ONU, una persona utiliza 200 bolsas de plástico al año. Además, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, 5 billones de bolsas se usan anualmente y un millón de botellas PET son compradas cada minuto. Cada bolsa tarda alrededor de 400 años en degradarse y una sola botella tarda 500 años en desaparecer del planeta. Cabe mencionar que solo el 9% de las 9 mil millones de toneladas de plástico que se han producido en el mundo han sido recicladas. No obstante, solo el 10% de los plásticos reciclados son reciclados una segunda vez. El consumo y desecho de plásticos van a aumento. La ONU estima que para el 2050 existirán cerca de 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en el océano y en bartederos de basura. Para el Heraldo Televisión, Fernando Galván. Y bueno, continuamos y ya tenemos aquí con nosotros a Carlos Álvarez Flores, ingeniero químico industrial, presidente de México Comunicación y Ambiente. Se hace bienvenido. Qué bueno y qué placer tenerlo aquí con nosotros para platicar de un tema tan actual y tan importante. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Trataremos de ayudar lo más posible en estos pocos minutos. Excelente. La pregunta del millón. ¿Dónde estamos situados? ¿Por qué la contaminación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Bien. En el 2017 la Organización de Naciones Unidas convocó en Bali, en Indonesia, a una reunión. La campaña se llama Mares Limpios. ¿Por qué? Porque estamos colocando cada año cuando menos 13 millones de toneladas de plásticos en los mares. Entonces, esa es la postura. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, y los que me están viendo, el 90% de las aguas embotelladas y el 83% del agua en grifo, o sea, en la llave, tiene microplásticos. Todo el agua del mundo. Claro. O sea, el daño ya está hecho. O sea, ya la discusión no es que sí, por qué, o no. Naciones Unidas llama la atención hoy oficialmente a todo el planeta. Decir, señores, cometimos un error. El mercado, yo digo el petróleo, ellos dicen el mercado. No. El petróleo. O sea, el tema es el petróleo. Les voy a dar una idea del negocio de los plásticos del mundo. El petróleo, anualmente, puede ser más de un millón de millones de dólares. Un millón de millones de dólares. Solamente en botellas de plástico, para que ustedes sepan, del pet, famoso polietilente, leptalato. Ahorita decimos rápido qué es el pet. Se fabricaron en el año 2016, 480 mil millones de botellas, que son de un solo uso. O sea, me tomo el agua y la tiro. Incluso, la mitad de todos los plásticos del mundo que usamos son de medio uso. Absurdo. El 10% de todos los residuos del planeta son de plástico. Y también las cosas que reciclamos una vez, difícilmente se vuelven a reciclar. Y eso también es un problema gravísimo, ¿no? Hay una idea falsa de que los plásticos son reciclables. ¿Y qué creen? No, no es cierto. Ni uno. Probablemente el PET, que es el que se le ha dedicado... Más amigable. Se le ha dedicado, bueno, así rápidamente. La ciencia y todos los centros de investigación del mundo tienen 120 años dedicados a desarrollar, a investigar el petróleo. Y lo demás, bien, gracias. O sea, todo es petróleo. Claro, y lo que lo mencionábamos antes de entrar al aire, decíamos, hay tantas energías renovables que se pueden utilizar, pero es tal la industria, el dinero que genera, que están ahí olvidadas. No se explotan por eso. Es correcto. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer todos es entender que nos estamos envenenando. El unicel es el peor de los siete. Sí. Rápidamente, PET, polietilente, leftalato, el de las botellas. Polietileno de alta densidad, los bidones, los porrones que le llamamos de plástico. Ese tampoco es reciclable al 100%, solamente en un 15 o 20% porque la resistencia mecánica no resulta en el reciclado. Otro que es un pecado, los dos pecados mayores son el PVC, policloruro de vinilo. Sí, que antes utilizaba para tuberías, ya no se usa. No, ya no, ya que no, pero ya no le están regresando algunos fabricantes de alimentos indebidamente. El gobierno mexicano tiene que intervenir porque el PVC, cuando se quema el PVC es lo peor, es muchas dioxinas y furan. O sea, es una contaminación tremenda, pero vienen las bolsas, esas bolsas, 5 mil millones de bolsas al año. 5 mil millones de bolsas al año de polietileno de baja densidad, que no es reciclable. Puede ser reusable, pero no reciclable. Luego viene el polipropileno. ¿Saben cuál es? No, no sé. El envase de los sacos de azúcar, a lo mejor ustedes no conocen los sacos de azúcar, es un material muy resistente, tampoco es muy reciclable, poco se recicla. Luego viene el poliestireno, ese es el unicel, se llama poliestireno expandido o espuma de poliestireno. Y ese es un pecado, porque tiene estireno y benzeno. Y la Organización de Naciones Unidas nos acaba de decir hace dos meses en la Cámara de Diputados, la doctora Dolores Barrientos Alemán nos dice, son cancerígenos, afectan el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema reproductivo. O sea, los jóvenes hoy están siendo afectados en su sistema reproductivo. Yo ya tuve mis hijos. No, pero ya me salve, yo también tengo un hijo. Bueno, yo ya tengo mis hijos, yo ya tengo mis hijos, tengo dos hijos, que los quiero mucho, por cierto. O sea, es tóxico. Claro que es tóxico. Entonces, ¿qué pasó? Que los países del mundo descuidaron, nunca vigilaron bien la forma, los procesos y las sustancias químicas. Entonces, hoy tenemos un problema enorme. Y no es que yo lo esté diciendo, es la Organización de Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de la Salud, que dicen, el unicel definitivamente no tiene que estar aquí. Dos preguntas, entonces. ¿Cuándo nos dimos cuenta del daño que estábamos haciendo? Y segunda, dijiste que toda el agua ya está contaminada. ¿Es reversible esta situación? Esas dos preguntas. Por eso tenemos que eliminarlo. O sea, la discusión no es, ay, no, es que la gente es muy mal educada y lo tira. No, el problema ya está. Hay un pronóstico que dice que en el 2050, efectivamente, puede haber más plásticos en los océanos que fauna marina. Eso es increíble. Ahora, ¿cuándo nos dimos cuenta? Desde los ochentas. Lo que pasa es que apenas con este mundo globalizado, que hoy sí estamos atentos de lo que pasa en el planeta, por las redes, por la comunicación. Pero en los ochentas, las islas, las islas de plástico que están en los océanos, ahí están desde los ochentas. Claro, eran pequeñas, pero son enormes. Entonces, la educación, la conciencia, es muy difícil. O sea, cambiar al ser humano y decir, vamos a ser ordenaditos y vamos a llevar la botella de PET a un sitio, gratuitamente. Es que ese no es el problema. No, el problema es que ya tenemos un problema de salud. Ese es el tema, Organización de Naciones Unidas, y es lo que yo estoy repitiendo. O sea, simplemente no debemos usarlos, ni PVC, ni Unicel. Y una botella de uso, de un solo uso, me parece... Bueno, en los sesentas, ustedes todavía no estaban en el 1960, ¿verdad? No, no. Ustedes no llegaban al planeta. No, todavía no. Bueno, vivíamos muy contentos con vidrio, papel y cartón. Ni siquiera el aluminio. Y no teníamos ningún plástico y éramos muy felices y sanos. El problema hoy es un problema de salud. Así lo debemos ver. Un problema de salud. Y la mejor forma es eliminar. Eliminar. Microplásticos, ahí me parece algo súper interesante. Justamente ayer que estaba dándole una leída, pude informarme un poquito acerca de esto. Y la sal de mesa tiene microplásticos. Así es. El agua, o sea, yo no lo sabía. Y de verdad, es alarmante. Y es residuo de las mismas botellas que se están degradando. Y entonces, obviamente, no es como que desaparecen así como magia, ¿no? Simplemente van quedando, obviamente, esos pedacitos y es lo que ataca a toda la fauna marina, a las tortugas, a los popotes. Cien mil. Es el diagnóstico de la organización. Cien mil animales marinos mueren cada año. No puede ser. Por los plazos. Antes de entrar, también hablábamos de la culpabilidad que no solamente tiene el ciudadano por ignorancia, sino la iniciativa privada y el gobierno. Bueno, es importante que ellos también asuman parte de esta problemática. Así es. Este libre mercado que conocemos hoy es importante porque también debo reconocer que hay los plásticos buenos. En otro momento hablaremos de los plásticos buenos, ¿no? Los autos, hemos llegado a la luna, en fin, para efectos de salud, rótulas. Hay millones de rótulas de plástico. Vamos, sí hay plásticos buenos, pero de un solo uso no. Ahora bien, tienes razón. Los gobiernos permitieron eso. La libertad de mercado no es así. Tiene que vigilarse la salud humana y la del planeta. Porque vivimos en un planeta, ¿eh? Eso de que a mí no me interesa si las ballenas se mueren y no me interesa que el oso polar se vaya y que el jaguar no exista. Claro, ¿a mí qué? A mí qué, no. Y luego sigues tú. Así es. Somos ciudadanos urbanos, ¿eh? Acuérdense. Hoy ya no tenemos ni siquiera contacto con la naturaleza. Los niños ya no saben a lo que huele ni siquiera el pasto o una vaca o una... Menos un jaguar. ¿Tú has visto un jaguar en vivo? Pues en el zoológico. Por eso, o sea. ¿Y el oso polar? No, pues el oso polar a mí no me importa. También en el de Chapultepec. ¿Verdad? Entonces, hoy debemos reconocer que nos equivocamos. Todo el planeta se equivocó y debemos corregirlo. ¿Cómo? Prohibiendo. Vamos a regresar a lo verdaderamente reciclable que es papel, cartón, vidrio y aluminio. También se puede. Como sociedad, creo que todavía podemos hacer pequeños cambios, ¿no? Estamos a tiempo, por ejemplo, el no utilizar estas botellas de agua, comprarlas en la calle, llevas tu termo y lo rellenas, ¿no? Ya es muy fácil encontrar a lo mejor algún filtro para el café, también tu termito de café. Esos pequeños cambios y ¿qué más? Necesitamos regulación. Necesitamos que el gobierno y la propia iniciativa privada entiendan que también son responsables, ¿eh? Ellos han ganado miles y, bueno, millones de millones de dólares. Solamente en botellas de PET, ya para terminar, la utilidad que tuvieron en el 2016 fue cuando menos. De 240 mil millones de dólares. Ah, bueno. 240 mil millones de dólares en un año a nivel global. Eso es mucho dinero. Y el daño es enorme. Carlos, para terminar, un sí o un no, es la pregunta. ¿Podemos? ¿Se va a revertir esta situación? Sí, podemos. Perfecto. Te agradecemos muchísimo. Redes sociales, me dices que eres un tuitero completamente activo. Activo. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden estar viendo? Sí, con mucho gusto. Mi Twitter es arroba C. Álvarez Flores. Y mi blog, donde me pueden leer, escuchar, oír y ver, es www.carlosálvarezflores.com. Perfecto. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que esto es una situación alarmante. Y pues eso, pequeños cambios creo que pueden hacer y lograr cosas increíbles que, bueno, falta nos hace. Así que lo esperamos próximamente para hablar ahora de los plásticos buenos. De los buenos. Y ya dijimos, vamos a debatir, vamos a tener iniciativa privada, vamos a tener a alguien del gobierno. Que vengan. Porque conciencia y responsabilidad son las dos palabras que tenemos que tener en ese tipo de mecánicas para mejorar el planeta. Y ahora sí, ¿qué creen? Libro y por supuesto está Majo con un gran invitado y nos van a platicar de literatura. Ya lo dijo Pablo, Lucas Cervetti está con nosotros. Lucas, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Más con este libro, La luz de la conciencia, que fíjate, ayer justamente tuve la oportunidad, hiciste un audiolibro también, ¿no? Sí, total. Tuve la oportunidad de empezar a escucharlo y quedé totalmente fascinada. Entonces me da muchísimo gusto que estés con nosotros para platicar de él. Cuéntame, bueno, cuéntale a todo el mundo, ¿por qué decidiste hacer este libro? Bueno, básicamente yo me dedico a la música, digo desde chiquitito, estudié en el conservatorio, composición, que es la carrera en la Universidad de Música para componer. Me dediqué siempre a eso y el día que cumplía 20 años tuve un infarto. Y bueno, pues en ese instante al salir del cuerpo comprendí muchas cosas y a partir de ahí empecé a hablar de esto en todos lados. Empecé a armar como una especie de boca en boca y el libro es una consecuencia de eso, digamos, ¿no? Claro, esta experiencia de alguna forma cambia tu vida, ¿no? Sí. Tú tuviste una experiencia cercana a la muerte. Sí. Que es algo que, bueno, varias personas han vivido y dicen ver esta luz, esta presencia, ¿no? Y que responde ciertas preguntas. ¿Fue tu caso? No. En mi caso no vi luz, no vi nada, simplemente se expandió mi conciencia así como nos sucede cuando estamos durmiendo. Yo siempre hago esa analogía de que estamos durmiendo, estamos viviendo un sueño, creemos que la realidad es el sueño y de repente cuando nos despertamos es como que la conciencia se expande y nos damos cuenta que la realidad es esta. Y que en el sueño como que nuestra conciencia estaba fragmentada y recortada. Lo mismo me sucedió en el instante del infarto. Yo venía de una educación católica, no es que era hipercatólico, pero por lo menos en esa época, ya pasaron 12 años, no se hablaba tanto de los temas que se hablan hoy de espiritualidad. Y en ese instante al salir del cuerpo, Lucas, que Dios quien soy, pasó a ser un puntito en donde había un millar de puntitos, un millar de historias y hablaba con esta conciencia que soy yo mismo, que es lo que algunos llaman ángel desde la guarda o ángeles y demás. Y comprendí muchas cosas, no sé, siempre digo, hablo de las leyes universales, por ejemplo, que son las reglas del juego que llamamos vida, digo, ¿no? Así como existe la ley de gravedad, que es una ley bien física y por eso a nadie se le va a ocurrir saltar de un décimo piso. De la misma manera existen infinitas leyes que nos atraviesan a través de las cuales creamos las realidades de nuestras emociones. Y es muy chistoso, ¿no? Porque dices algo bien cierto, o sea, a nadie se le va a ocurrir saltar de un décimo piso. Y a pesar de que es una ley que no podemos ver tampoco, ¿no? Pero pasa con estas leyes universales, espirituales, que tampoco podemos ver, pero no creemos tanto en ellas y no vivimos de acuerdo a ellas. ¿Cuáles son las más importantes para ti? Esas que te llamaron más la atención en este momento de expansión. No, bueno, básicamente un poco el libro surgió también a medida que la gente me iba haciendo preguntas y ya no llegaba a un punto que no podía responder tanto por mail y demás. Y dije, bueno, voy a escribir el libro que hablo de lo que a la gente, digo, más me pregunta, ¿no? Entonces las leyes universales creo que son infinitas. Ahora, hay algunas que son el pilar de donde todas se fragmentan y se diversifican, ¿no? La ley de atracción es muy conocida y hoy en día está muy, un poco por ahí incompleta, pero se ha expandido. ¿Por qué incompleta? Cuéntanos, ¿qué le falta? Bueno, está muy orientada desde el sistema norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, enfocado solamente al dinero y al éxito. Al ego. Sí, yo creo que el dinero es un aspecto de nuestra vida muy importante porque si no tenemos dinero no vamos a poder tener tiempo para meditar, para entrar adentro de uno mismo, para preguntarnos quién soy realmente, ¿no? La ley del karma, por ejemplo, es muy trascendente. Quiero decir, es la ley que nos enseña que la realidad es subjetiva. La realidad no es subjetiva. Nosotros nunca vemos lo que es, sino que siempre vemos lo que nosotros somos. Ah, qué interesante. Claro. Lucas, dime algo. Para ti, ese momento que viviste de expansión de conciencia, ¿cómo fue? O sea, me refiero a, hay una parte en la que tú dices que si te pusieras a escribir todo lo que aprendiste en ese momento, pues pasarías el resto de tu vida escribiendo porque estabas en el no tiempo y no espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿sentiste paz? ¿Entendiste cómo funciona todo? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, siempre digo que es imposible comprender cómo funciona todo. Digo, siempre digo, comprendí mucho una parte incluso de mi historia álmica. Digo, no, es que comprendí toda mi historia álmica. El alma es infinita. De hecho, en ese plano donde no hay espacio, donde no hay tiempo, que siempre me preguntan cuánto tiempo estuviste, pues la eternidad. O sea, clínicamente tuve muerto un tiempo específico, pero... ¿Cuánto tiempo fue ese? Al menos de un minuto tiene que haber sido. No se sabe cuándo me fui, sino cuándo volví, digamos, ¿no? Ya, ya, ya. Pero caí con los médicos y demás. Yo estaba en una fiesta, había paramédicos y... Y estabas bien chavito, además, ¿no? Sí, tenía 20 años. Sí, tenía 20 años. Y... Bueno, nada, quiero decir, es... Como decíamos recién, es imposible poner en palabras todo. Creo que comprendí mucho que tiene que ver con mi vida. Hablaba infinitas conversaciones al mismo tiempo con esta conciencia que soy yo mismo, que es lo que llaman un ángel de la guarda. Lo que pasa es que el alma habita infinitas dimensiones al unísono. Y nosotros en esta realidad estamos en lo que le llamamos tercera dimensión, porque es adelante, atrás, a los costados, arriba y abajo. Nuestra conciencia está enfrascada en esta realidad. En medida que empezamos a expandir nuestra conciencia, que nos empezamos a preguntar quiénes somos, empezamos a sentir otras realidades, por ejemplo, nuestras emociones. Las emociones están en otra dimensión. De hecho, no se pueden tocar. Si quisiésemos, no pudiésemos agarrar una emoción. Sí, tienes razón. Lucas, dime algo. ¿Crees que para expandir la conciencia necesitamos tener una experiencia como la que tú tuviste o algo que nos pegue muy, muy fuerte? Es decir, ¿a través del dolor podemos expandir nuestra conciencia o hay otros caminos? Bueno, un poco volviendo a las leyes universales, la geometría de aprendizaje en esta realidad es a través del dolor. Hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es el dolor no trabajado del pasado, que, digo, vio una experiencia dolorosa, elijo no verla, no hacerme cargo, la dejo abajo de la alfombra, en ese baúl, en esa cajuela emocional de nuestra vida. Y, bueno, cada vez que quiera ser feliz, esa emoción dolorosa no reconocida va a ser como el cuchillo que se clava en la herida vieja del pasado, ¿no? Y que cada vez que quiera ser feliz me va a recordar que simplemente no puedo y eso es sufrimiento, digamos. Entonces, yo no creo que haya que vivir una experiencia muy fuerte, digo, una persona que tiene la capacidad de todos los días realizar un instante de introspección, de preguntarse quién soy, regalarse un tiempo a meditar, que meditar no es ponerse en posición de loto, ni vestirse de blanco, ni nada que ver con lo religioso, quiero que ver que tiene que ver con la India y demás. Meditar es simplemente estar enfocado en una sola cosa a la vez. Digo, si estás cocinando, cocinando, pero no estar contando el tomate y pensando en un rato tengo que ir a buscar a los hijos del colegio, tengo que pagar la factura de gas, sino como ser uno con el tomate, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de hacer eso todos los días, el alma se manifiesta. Y si el alma se manifiesta, inevitablemente empezás a ser consciente al inconsciente y eso es la espiritualidad, eso es expandir la conciencia. Me encanta, me encanta. ¿Qué objetivo tienes con el libro? ¿Qué mensaje le quieres dar a toda la gente que de alguna manera tenga tu libro en las manos? Bueno, que hay una manera diferente de vivir la vida. Yo creo que si vos no te preguntás quién sos, si vos no estás atento a sentir quién sos, inevitablemente terminás siendo lo que la sociedad quiere que seas, ¿no? Yo creo que la personalidad está educada por nuestra sociedad, por nuestro árbol genealógico, por el colegio al que fuimos. Y si no tenemos la capacidad de preguntarnos realmente quién soy, qué siento, qué quiero realmente hacer con mi vida, vamos a terminar haciendo lo que la sociedad nos empuje a hacer y eso se traduce en sufrimiento. Es inevitable, ¿no? Es como ser un títere de alguien, ¿no? Sí. Tal cual. Y eso es lo que sucede hoy día, ¿no? Sí, pasa muchísimo. Y bueno, Lucas, decirle a toda la gente dónde puede encontrar tu libro, también tu audiolibro, tu canal de YouTube. Y bueno, en Spotify, en Instagram, pueden encontrar toda la... Digo, en Spotify, en YouTube, pueden encontrar el audiolibro, pueden encontrar toda la música que hago. De hecho, estoy aquí por una gira de conciertos en Querétaro, Torreón, Monterrey, en Ciudades México. Si me buscan en Facebook o en Instagram, van a encontrar toda la información y el libro en todas las libretías. Oye, ¿y tienes planeado escribir otro libro con todo lo que aprendiste? Sí, es que siempre, digo, el libro surgió en base a respuestas de las preguntas que me hacían, ¿no? Cada capítulo es una temática diferente. De la vida después de la muerte, del plan álmico, de cómo es que el alma decide nacer en un cuerpo, de las almas afines, de los chakras, de las leyes universales, digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, todavía falta mucho, mucho que escribir y para nosotros mucho que leer. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros y, bueno, búsquenlo allá en redes sociales. Y momento de ir a un corte rapidísimo, no se despeguen, estamos en el Heraldo Magazine. En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace Heraldo de México punto com punto MX y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group Ya estamos de regreso. Y bueno, tenía que presumirle a mis amigos el libro de Lucas Cervetti, que me estaba contando que justamente, bueno, la primera edición se llamó Amor, la luz de la conciencia, que fue de la que hizo un audiolibro, pero en México acaba de salir, por eso es la luz de la conciencia y tiene dos capítulos nuevos. Entonces, está muy padre, ¿no? Porque hay muchas preguntas que de plano nos hacemos todo el tiempo, esas preguntas existenciales que dices, es que no hay respuesta, no hay respuesta aquí, pero si tú expandes tu conciencia, claro que hay respuesta, ¿no? ¿Ustedes sí creen que el universo influya para la energía que nosotros transmitimos y todo lo que nos pasa? Totalmente, como el eclipse de ayer. Total, ¿verdad? Es que no dejamos de ser energía, vibramos, o sea, al final de cuentas tenemos una relación más allá de la relación que podemos ver en primera instancia, que va con la energía. Entonces, obviamente, tiene que influir algo, pensamientos, actitud. Y lo que me gustó que estaba escuchando parte de la entrevista, era que era como complementar todo esto, que estaban hablando de la ley de la atracción y todo eso, pero sí darle un giro como mucho más integral a lo que es el tema. A mí lo que me gustó fue este tema de puedes meditar en todo momento, o sea, la gente cree, está muy de moda ser espiritual, y entonces cree que poniéndote, yéndote de retiro, ¿no? Vístete todo de blanco, ponte en mudra y demás, y ya con eso estamos conectadísimos, y la realidad es que no, o sea, él nos estaba diciendo, puedes estar meditando en conciencia mientras estás partiendo un jitomate. Y, por ejemplo, yo lo relacioné mucho porque algo que siempre me dice mi entrenador en el gimnasio es que tu mente tiene que estar en el músculo que estás trabajando. Así es como obtienes resultados. Y tú estás así, haciendo ejercicio, y acá, este, pensando, ay, tengo que ir al super, y no sé qué, y no pagué la cuenta del banco, y ahí me están hablando. Haz de cuenta que el ejercicio, pues, sirve, la parte física, pero es como mucho menos efectivo, que si tú imaginas tu brazo poniéndose duro y demás, y mandas como toda esa energía y esa conciencia al músculo, es mucho más fácil que tú obtengas resultados. Oye, hasta te deja de doler, ¿no? Ahí está la ley de la atracción, sí. Por ejemplo, los abdominales, ¿no? Que dices, ay, estás pensando en otra cosa, justo lo que dices, Majo, y te deja de doler, y dices, ¿por qué no me duele? ¿Por qué no me duele? Entonces ya te concentras, y entonces empiezas a sentir justamente, ¿no? El dolorcito ese... Y esto es toda masoquista, quiero que me duela. Quiero que me duela, una semana completa. No, pero realmente, si no duele, no sirve. Es verdad, ¿eh? Claro. Pero es concientizar, desde la respiración. Es cierto que de repente hacemos las cosas en automático. Totalmente. No las pensamos. Es más, hasta vamos manejando y es como en automático. Y creo que cada acción que hacemos, sí tendría que pasar primero por la conciencia para tener los resultados que buscamos. A ver, Pablo, fíjate, respecto a lo que tú dices, ¿cuántas cosas en el día haces en automático? Claro, muchísimas. Bañarte, ir al baño, tomar agua. Comer a veces, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que no estás como masticando. Claro, estás comiendo, ¿no? Y en otra cosa. O sea, la verdad es que sí nos evadimos muchísimo. Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Cuando hay relaciones de por medio. O sea, lo que me voy, yo de repente estoy con mi esposa y sí me doy cuenta que estoy viviendo el momento en automático. No disfruto la mirada de mi hijo, no disfruto el olor de mi esposa, no disfruto. Sí me explico por qué estás como ahí y sí tendríamos que hacer mucho más. Sí. Oye, lo que me pasó hace rato. ¿Qué te pasó? Ajá, que yo estaba teniendo una conversación súper profunda con Pablo y con Óscar Uriel que vino hace ratito al noticiero de la mañana y yo estaba platicando pero así súper metida y de repente yo no caté y le empezó a hacer las mismas preguntas de lo que él ya me había dicho. O sea, y todos así de, Elsa, ¿qué te pasa? Estaba yo en otra onda. Sí, claro. O sea, rarísimo. Es lo mismo. Yo creo que de lo más difícil que tenemos que hacer es estar en el aquí y en el ahora. Sí, total. Bien lo dijiste. Y es algo que tendríamos. Pero parte de la sociedad, parte de esta dinámica, de esta vorágine de que todo sea tan rápido al momento, de que de repente las luces, las fotografías, las redes sociales hacen que nos olvidemos que la esencia somos nosotros. Y más en esta ciudad, yo creo. Pues yo creo que... En las grandes ciudades. En las grandes ciudades sí lo vivimos todo muy rápido. En el campo no. Es más, si tú te vas a un campo, así a un rancho tres días, te aseguro que te vuelves en lugar. Yo en Veracruz me desespero. Claro. Y la gente yo creo que solita te empieza como a aislar porque entras en otra vida, en otra energía, en otro ritmo. Sí. Que ellos no se han acostumbrado. Ellos se acostumbran a levantarse, a ver, a oler, a sentir. Sí, sí. Y nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oigan, chicos, tenemos a un invitado muy especial con música. Así es, a Pablo Sauti que viene a contarnos todo acerca de su música. Así que, ¿qué onda? ¿Quieren cantar, bailar y demás? Sí. Pues vamos con él. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Los prometidos deuda, buena música. cantautor, música desde muy temprana edad y sobre todo una familia que ha estado siendo partícipe siempre de los medios de la cultura bienvenido Pablo. Gracias Pablo muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días Pablo Alcuadrado, Pablo Alcuadrado se multiplican los Pablos. Como los gremios que estabas hablando ayer, echamos agua y pum pum más agua y otros salen otros dos ya les dejaron agua acá afuera estaba lloviendo, bienvenido mejorado de Pablo mes o menos a Pablo muy bien mejora la réplica de agua. Tú estás muy bien amigo gracias. Tranquilízate, lo que pasa es que tú eres como la parte seria modelo mira y él es como fashion ¿no? Traes buen look muchas gracias, igualmente a los dos bienvenido. Oye pues ya lo decía Pablo desde hace mucho tiempo en el mundo de la música, mucho tiempo estuviste componiéndole a otros artistas como Alexander H y demás, ¿en qué momento te decides yo también voy a cantar? Bueno es una historia chistosa porque fíjate que yo hasta hace relativamente poco como que me sentía muy incómodo cantando en frente de la gente tenía así como que un pánico escénico entonces este como que me sentía muy cómodo yo como produciendo y estando tras bambalinas y así pero la realidad es que todo el tiempo he estado componiendo desde que soy, o sea desde muy chiquito como que me gustaba mucho escribir canciones y entonces este, pues hace poco ahora sí que por presión familiar ¿no? Este, mis hermanos y mis amigos fue así como que oye ya ¿cuándo vas a sacar lo tuyo? ¿no? y es ahorita que nos decidimos a salir con este sencillo que es de madrugada es que también ha de ser difícil ¿no? el hecho de componer para otros, ver que tus canciones funcionan, que conectan y que a veces digo, la interpretación es de cada quien, pero a veces la interpretación igual no de lo que te imaginabas dices oye sí, pero el sentimiento es mío yo la escribí y ahí le falta le falta eso que yo le doy y esa parte ya la estás demostrando, al final de cuentas son esta autoría la que está ahí en juego bueno, eso sí, definitivamente aunque fíjate que es chistoso porque hay esta frase que me gusta mucho que dice que una canción es de quien la hace suya ¿no? entonces tanto para los que la escuchan como para los que la cantan creo que más bien es una cuestión como de de ponerla allá afuera y que la gente la escuche y ver que tu canción está conectando como que por ese lado igual es increíble como ver que tiene difusión ese sentimiento que plasmaste ¿no? oye Pablo, pero a mí me llama la atención esta parte de me daba miedo escénico pero fíjate es que hay una diferencia entre tener miedo entre que no te guste ¿no? porque hay gente que no disfruta la tensión y al final del día cuando estás arriba de un escenario toda la atención es para ti hay gente que no canta bien o sea, pues hay mil caminos para no hacerlo el tuyo fue el miedo ¿no? te da miedo escénico o sea, de cierta forma te incomoda que te vean o que te pongan atención ¿cómo lo superaste? porque pues todos tenemos muchos miedos en la vida pero no siempre los afrontamos y tú terminaste siendo una carrera de tu miedo sí ¿no? bueno, creo que más bien era como un miedo a que no fuera suficiente lo que estás haciendo a que, no sé, o sea no sé si interpreto bien no sé si canto bien ya sabes, como que todas estas cosas pero creo que es importante simplemente como hacerlo y yo he tenido, la verdad, muchísima suerte porque la recepción ha sido increíble entonces, este, pues ahora sí que ha sido un camino fácil ¿no? y de ahí ha ido creciendo, la verdad y ahorita estoy feliz estoy enamoradísimo de este de este nuevo sencillo y de esta nueva etapa entonces, este, la verdad estoy muy contento qué bueno oye, hablando del sencillo cuéntanos de esta producción que estás haciendo cuéntame de madrugada exactamente, cuéntame ay Pablo le digo esos Pablos no quería decir eso porque se iba a malinterpretar por eso me quisiera bueno, es una canción que yo escribí y yo produje este, bueno y y yo la canto y yo la canto y yo la bailo y yo cobro la regalina todo, todo completo no, fue una canción que escribí y que me gustó mucho yo, la parte de la producción la disfruté mucho porque a mí me gusta mucho el instrumento con el que me siento muy cómodos con la guitarra pero también al mismo tiempo me gusta mucho el tema de usar sintetizadores y fierros de estudio eso me encanta entonces, como hacer esta fusión entre guitarra porque empieza como que con una guitarra rítmica pero con un poquito como medio blucerona con un tono como blucero y como que poco a poquito se va convirtiendo como una canción de EDM pop entonces, este sabe lo que hace sabe lo que hace entonces, este bueno, disfruté muchísimo esa parte la letra habla como de este momento como de este deseo de querer estar con alguien así en la primera luz del día abrir el ojo y como sentir que ahí está esta persona entonces, es como un deseo es una canción creo que muy muy dedicable ¿a quién? exacto ¿en tu parte? ¿a quién? ¿a quién? yo tengo a quién dedicársela ahí está mi esposa Majo también buenísimo pero Pablo Alcuadrado ¿a quién? no, yo se la dedico igual a mi novia que vivo la verdad enamorado de ella desde hace un par de años ya entonces, este pues ella ha sido la fuente de inspiración para muchas canciones y es chistoso porque es muy penosa entonces, este no le gusta que digas en el concierto esta va para ti ¿no? no, bueno hago esto en un concierto y se muere bueno, pero debe ser bonito tener un novio tan romántico aparte, el video está padre en Tulum ¿no? sí sí, sí lo grabamos en Tulum Quintana Roo es una canción muy pues tiene una vibra muy de verano ¿no? entonces, queríamos como que así que el color que el video como que tuviera mucho color y fuera como muy alegre entonces, este pues por eso lo tiramos allá no se me ocurrió un mejor lugar que el Caribe Mexicano que es divino con los colores que tiene claro oye Pablo y tú eres es que me causó gracia el comentario que dices de que fue fácil la realidad es que fíjate tú empezaste en redes sociales ¿no? haciendo los covers hasta que te lanzas a hacer tu propio material hay mucha gente que lo hace y no pasa de ahí ¿me entiendes? o sea que sube un video que puede ser muy muy bueno pero lo ven 100 personas no 100 mil ¿sabes? entonces ¿cuál dirías que fue ese ingrediente secreto que hizo que a ti te funcionaran las redes sociales hoy en día que hay tanta oferta? híjole pues creo que no parar de subir cosas eso ayuda muchísimo ser constante eso eso ayudó mucho y sobre todo hacer las cosas de corazón yo creo que las cosas cuando son reales cuando son son orgánicas son sinceras jalan y funcionan y conectan con la gente o sea porque como tú dices el tema este de que hay gente que canta canciones de alguien más hay unos covers que me gustan más que las versiones originales y hay algo hay una magia hay algo con lo que algo que te está moviendo que te está tocando estas fibras que es lo que hace que conecte entonces pues creo que eso o sea ahora sí que respuesta corta simplemente hacerlo de corazón y hacerlo con sinceridad oye Pablo antes de cerrar y que nos invites a obviamente a conocer tu música tu propuesta te tengo una duda te escucho y escucho a alguien sumamente sensible que percibe lo que hay alrededor que lo demuestra en sus canciones que lo demuestra en composiciones para otros artistas así eres en tu vida en tu vida real a lo que me refiero con tu pareja con tu chica que de repente te nace agarras la guitarra le cantas ¿eres así en la vida real en tu casa? ¿eres alguien que vive la música también en la parte íntima y personal? sí de hecho ha sido un problema me han tenido que frenar ¿cómo? ¿por qué? porque esperamos imagínate que a mí en frente de la familia o estamos ya saliendo deprisa a algún lugar y de repente ya agarré mi guitarra y estoy así cantando y es así como de oye ya vamos tardísimo entonces como que sí me pierdo un poco sí es que lo noté dije sí la tienes a flor de piel sí 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 oye Pablo ¿y con qué sueñas? aprovechando que eres tan sensible y tan honesto aquí lo hemos visto ¿con qué sueñas? ¿con qué sueñas como artista? ¿dónde quieres llegar? mira a mí lo que más me gustaría es como que ahora sí que que mi música llegue a la mayor cantidad de personas sentir que puedes como conectar y mover a la mayor cantidad de personas eso es para mí como lo más importante y bueno eso es una vertiente y la otra es que me encanta hacer música para películas eso también el tema de la orquestación de la composición es algo que me encanta entonces mientras esos dos como que como que caminos esos dos caminos estén cumplidos cubiertos eso es con lo que yo soy ¿ya lo has hecho? ¿lo de las películas? sí 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 ya ya he tenido la oportunidad de hacer música para algunos cortometrajes para un par de largometrajes me apasiona mucho eso también a ver entonces ahí te va una pregunta doble a ver ¿qué director con qué director te gustaría trabajar para hacer la música y dime ahorita que también vas a seguir componente de eso ¿quién te gustaría que interpretara alguna de tus canciones vivo o muerto? no importa ok director puede ser así de donde quieras de donde quieras uff Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón ok va a mí al rato para que le digamos ok bueno también traigo mi guión traigo un guión también que escribí soy guionista no no es cierto este ¿y quién me gustaría que interpretara una canción? híjole me encantaría hacer un dueto con alguna mujer así que cante bonito ¿no? como no sé me encanta Joy de Jessie Joy me encanta Melissa de Matisse me gusta mucho jazz playa limbo eso me gustaría o bueno ya sí o también Alicia Keys ¿por qué no? pronto hay que soñar en grande ¿por qué no? sí claro oye ¿dónde podemos encontrarte? también tu música ¿vas a tener próximas presentaciones? bueno de presentaciones ahorita estamos como afinando detalles para de algunas fechas en por distintos puntos de la república ¿no? y este mis redes sociales estoy como en todas las redes sociales estoy instagram twitter youtube arroba pablo sauti ahí me pueden encontrar y ahí van a encontrar noticias mías también perfecto muchísimas gracias por la visita Pablo mucho éxito mucho éxito vas a triunfar mucho gracias gracias ya lo veremos con Cuarón exactamente vamos con Cuarón y con Alicia Keys vas a ver ok ¿dónde lo espero? aquí ahorita vamos a platicar con él acá en el café buenísimo ya oye tengo una pregunta ¿te gusta el metal? me gusta el metal o todo lo que hay detrás de todo este género oye es que suena raro fíjate que sí me gusta el metal sí exactamente me gusta el metal no sí sí me gusta mucho el rock claro yo mi background es rockero completamente a ver grupo de metal favorito grupo uff había un grupo noventero que me gustaba mucho que se llamaba Gamma Ray que es como medio yo no los ubico la verdad es medio ahí es lo que uso para el gimnasio entonces ah pues sí sí ha de funcionar no Pablo oye es el tema que sigue ya está del otro lado Elsa y la bolivón que nos van a platicar de todo lo que hay detrás de este género tan tan puro que es el metal ¡Gracias por ver! Y Pablo ya bien lo dijo, vamos a platicar la historia del metal, es una historia tan interesante y que además fue uno de los inicios de la música y en el mundo, no solamente en esa época. Es muy interesante porque Majo, me da muchísimo gusto saludarlos, mucho gusto y además a todo el público que ya nos está mirando aquí. Elsa Majo, muy buen día. Buen día, Lalo Limón con nosotros. Oigan, pues saben que sí, estábamos platicando porque se ha ido derivando una historia que tiene que ver con la cultura pop a través ahorita en música. Ya les voy a proponer ahí que comencemos a hablar también de otras vertientes que creo serán bien interesantes. Pero ahorita que hemos estado platicando de música, la semana pasada caímos de repente, no hablando del rock en general, en el que es, porque de verdad que es el género dentro del rock más popular a nivel mundial, el que más fanáticos tiene y el que independientemente de lo que haya pasado con los otros que han ido evolucionando y que se transforman y llegan nuevas formas de interpretarlos y otro tipo de grupos, se mantiene, que es el metal. O sea, se mantiene fiel, puro, puro. Igualito. Guau. Prácticamente, o sea, la dotación musical y las tonalidades que emplea para reflejar como su pureza, su energía, el metal. ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué saludo tan metalero! Querido mío, muy buen día. Oye, me impactó que... Estamos hablando del metal y saludando a mi querido Pablo. No inventes, qué susto me metí. Mira, esa parte está bueno. Oye, aquí y ahora Elsa. Mira, está muy bueno para hacer una referencia, digamos, cultural pop al lado de la historia del metal que les estoy dibujando. Ozzy Osbourne, inglés talentosísimo, adictazo. habitante cercano a Londres de la zona clase media media baja tenía una obsesión con las ondas terroríficas y él cuando comenzó a escuchar rock naturalmente fue un gran fan de los Beatles y pensando como en otras maneras de interpretarlo dijo a nadie se le ha ocurrido componer letras que den miedo o sea que hablen de historias que den miedo así como hay cine de terror a él le daba miedo y dijo voy a hacer letras a él le gustaba ese rollo, bueno hay seres humanos de todo y la base del metal en principio ahí estamos viendo al grandioso Ozzy Osbourne fue crear una música que inspirara miedo, bueno al mismo tiempo que él allá cercano a Londres estaba pensando en esta idea Tommy Yomi que era un guitarrista jovencito que estaba aprendiendo a tocar y que les comentaba la semana pasada pero ahora si estamos entrando en la historia trabajaba en una planta que se dedicaba precisamente a cortar metal y a manipular el metal frente a una plancha a la hora de introducir una lámina grande que tenía que perforar perdió por un error de cálculo con la cuchilla unos milímetros de estos dos dedos perdón de estos dos dedos se le fueron se le fueron y para él fue un drama porque al perder esa zona de los dedos perdía también la capacidad de tocar como lo estaba haciendo empezaba a practicar con una banda que se llamaba Black Sabbath y con un locazo vecino suyo que era Ozzy Osbourne y estaban creando un sonido y de repente pues eso era imposible con la lesión pues que hizo Tommy Yomi esta historia es absolutamente real y está documentada en muchos lugares se construyó unos dedales de metal y al colocárselos en los dedos el índice y el anular consiguió bajándole un poquito a las cuerdas el sonido que sería emblemático de este género claro al final de esos grandes errores históricos que crean cosas más padres bueno solo escuchen ustedes en cualquier momento podrán hacerlo es bien fácil oírlo en todas las plataformas el inicio de Paranoid que es el primer sencillo del primer disco de Black Sabbath y notas inmediatamente esa tonalidad para bajarle a la guitarra que hasta ese momento no existía en otros géneros o no se había incorporado a la música o sea Lalo que Black Sabbath es la banda que originó el metal de alguna manera porque al mismo tiempo Led Zeppelin Deep Purple y una corriente que después curioso fíjate porque muchos centran el inicio en los Estados Unidos y en realidad para mí para otros que platicamos de estas cosas entre otros temas mucho se sitúa en Inglaterra la nueva ola del metal inglés integrada entre otros por una grandiosa que es Iron Maiden generó un movimiento que poco a poco fue dotando a este género como de poderío y de muchísimo público pero además de un detalle muy particular que lo convierte en uno muy chistoso por decir la palabra con relación a los otros géneros rockeros que es el empleo de iconografía pop ustedes a lo mejor bueno no a lo mejor no son metaleras no ustedes en metal no les la tengo una uña con rayito pero es todo y además hoy vienes muy metalera pero el punto por ejemplo ustedes han oído hablar de una banda que se llama Iron Maiden y les aseguro que conocen a la mascota de Iron Maiden han visto la calavera esta a ver si ahorita esa mera perfecto queridos de la producción ya voy a ir aprendiendo sus nombres pero el punto es gracias producción este disco maravilloso de Iron Maiden viene titulado entre otras cosas con la aparición o bueno una de las primeras apariciones de ese personaje que se llama Eddie ¿y por qué Killers? ah bueno es el nombre porque es una banda de metal así era el sí claro la onda del metal la onda del metal entre otras características tiene que ver con una actitud mucho más ruda ok mucho más sí sí se quiere violenta ok y sí lindante hay con lo demoníaco con lo malo estudios que entre otras cosas se han publicado en la revista Science la mejor revista científica ahí está mira la alineación actual por cierto de Iron Maiden que es una de las bandas emblema y que vino de Inglaterra y dotó a este género de muchísima personalidad pero bien ¿qué les decía yo? que hay muchos estudios que hablan de que el metal como género ayuda a sus fanáticos a canalizar la furia natural que todos tenemos en la vida o sea no provoca violencia de forma distinta porque hay hay de repente el rumor ¿no? de que si escuchas metal estás bien loquito que eres un demoníaco que tienes ahí la cruz boca abajo abre tu mamá la recámara abre tu mamá la recámara y hay un chivo así abierto en canal y tus discos de Motley ellos son los típicos de que así rompen la guitarra y se vuelven locos exacto dime algo Van Halen es metal bueno es una de las vertientes él se va más bien al hard rock ellos son más fresas bueno digamoslo de alguna forma es que hay características que son asequibles a todos los géneros que los dotan de personalidad actualmente es muy interesante porque entre otros fenómenos las redes sociales lo que han conseguido es una mixtura muy curiosa yo he hablado acá ya de una banda contemporánea que se llama Greta Van Fleet que está evidentemente influida por Led Zeppelin son millennials cuartes de banda jovencita 23 años una cosa así unos virtuosos pero que ya tienen en la actitud elementos de muchísimos géneros y eso es bien interesante yo creo de hecho que eso es algo de lo que hace emocionante al rock en particular pero a la música en general que todo el tiempo está evolucionando bueno ahora estas las mixturas que se hacen entre grupos rockeros con grupos de la música popular como Los Ángeles Azules y ese tipo de cosas uniéndolos con otros son experimentos que la verdad valen mucho la pena y que hablan de una evolución musical que si tiene que ver con un sentido mainstream porque también se trata de vender boletos y que de la gente vaya y de ganar claro al final es una chamba para todo mundo es un trabajo apasionante cada quien se va eligiendo en la vida el trabajo que le gusta hacer mírenos a nosotros si nos gusta claro nos encanta y el punto en el caso y mira que bien que tocas ese tema porque en el caso por ejemplo ya de rockeros que no tienen que ver con el metal que están en otras vertientes como la de la lucera y esto y que con eso cerraríamos de alguna forma empezamos hace semanas hablando de los Rolling Stones cuando estábamos hablando de música y abrimos este paréntesis grandote en la cultura pop para hablar de ello los Rolling Stones Keith Richards en su biografía dice lo que nosotros hacemos sobre el escenario nos genera una energía o nos hace entendernos con una energía que es maravillosa y que una vez que catas te vuelve adicto claro tú te quieres seguir subiendo al escenario porque eso es increíble entonces bien hablando de eso el disfrute por el trabajo que haces todos estos grupos sobre todo ahora que estamos hablando ya de los legendarios imagínense hombres que en promedio tienen 73 años subidos en el escenario y bailando y tocando como lo hacen hablan acerca del placer que les genera producir esta música es que es la adrenalina finalmente Lalo y como dices hemos sido abierto así poco a poco como diferentes paréntesis y dinos por favor de qué vamos a hablar la próxima semana yo creo que ahora ya nos podemos introducir fíjense porque hay un punto unitario entre todos los músicos de los que estuvimos hablando estas semanas entre los Beatles entre los Stones entre muchísimos más metaleros de los que parece hay grandiosos lectores cuates que todo el tiempo se la pasaban o se la han pasado leyendo qué novelas les laten de dónde toman los temas para su música claro porque los Beatles eran súper lectores a Paul McCartney la poesía la encantaba buenísimo y de ahí sacaba muchísimas de las ideas que luego reflejó en canciones entonces si quieren podemos hablar acerca de autores literarios que han influido a grandes músicos de la historia y ya con eso vamos entrando también a otras zonas de este mundo apasionante que es la cultura Paul esto Lalo muchas gracias como siempre un placer tenerte acá nos encanta todo lo que saben y bueno vamos a ir a un corte rapidísimo y volvemos con más se estima que en México al año se consumen 125 mil toneladas de unicel que posteriormente se convierten en desechos sin embargo ahora es una realidad generar un unicel amigable con el medio ambiente en Jalisco un grupo de jóvenes crearon un biomaterial que pronto sustituirá al plástico contaminante nuestro primer biomaterial es un sustituto de unicel fabricado a partir de residuos agroindustriales estamos preparando estas piezas para que el día de mañana televisiones computadoras refrigeradores sobre todo la industria de la electrónica y la industria de los electrodomésticos puedan estar pues empaquetados con este tipo de biomateriales la empresa mexicana Radial creó el Biosel sustituto de unicel hecho a partir de residuos agroindustriales como paja trigo maíz café o caña de azúcar incluso por su biofabricación el sargazo puede ser utilizado como materia prima para este producto es un nuevo paradigma donde se busca crear materiales a partir de procesos biotecnológicos o de organismos naturales utilizando el metabolismo de hongos que se funden con la materia prima del producto se genera una estructura sólida con características propias del unicel como resistencia a impactos ligereza y aislación al fuego utilizar esas raíces y esta estructura para solidificar la materia vegetal la paja en este caso lo cual nos permite que el material sea 100% biodegradable la fabricación de un molde de biocel tarda de 25 a 30 días al igual que su proceso de desintegración natural con ayuda de agua o sol este material o bueno la empresa como tal se basa en un modelo de economía circular el cual pues como ya se había mencionado utilizamos residuos como materia prima el proceso de transformación o de biofabricación realmente pues es amigable con el medio ambiente y al final después de su vida útil pues se reintegra con las nuevas restricciones ambientales en la Ciudad de México los plásticos de un solo uso se prohibirán a partir de 2020 con el objetivo de reducir la cantidad de residuos contaminantes necesitamos tener alternativas no podemos solamente llegar a imponer una ley y sin dar una alternativa al uso de estos materiales para Radial es posible fomentar la responsabilidad social de las empresas para cambiar los materiales contaminantes por unos sustentables y ecológicos hemos ahorita tenido este acercamiento con empresas que les interesa cambiar a materiales que sean pues amigables con el medio ambiente y que utilizan pues grandes cantidades de unicel ahora la siguiente etapa es migrar a una producción industrial donde realmente podamos satisfacer la demanda pues del mercado para Heraldo Televisión Gloria Piña en dos mil dieciséis Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México un periódico que modernizó la industria de forma paralela nace Heraldo de México punto com punto MX y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital se materializa el sueño en televisión en dos mil diecinueve El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia generando contenidos originales información veraz y de calidad hoy Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno transmitiendo programas unitarios formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia ejerciendo un periodismo valiente y libre la H que no se queda callada la que critica y propone en el Heraldo de México la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group Ya de regreso en el Heraldo Magazine y bueno ¿ustedes no les da dolor de cabeza cuando deciden ordenar el closet por ejemplo ¿no? o cuando tratan de buscar una prenda ¿dónde dejé ese vestido y ahí estás y terminas haciendo un relajo en tu casa? bueno pues por eso invitamos al arte de vivir ordenadamente con Pilar Fernández consultora con Mari y Ana Besabri también consultora con Mari estamos muy felices de estar con ustedes porque tenemos mucho mucho que aprender definitivamente el orden debe ser una de las prioridades en nuestra vida así que bienvenidas ¿cómo están? muchas gracias muchas gracias felices de estar aquí con ustedes oigan cuéntenme de inicio ¿cuáles son como los conceptos fundamentales de este método para ordenar nuestra vida? porque además no solo es ordenar nuestras cosas es ordenar un todo claro pues muy buena pregunta porque de hecho este método tiene seis fundamentos principales el primero es visualizar tu estilo de vida ideal porque este método va mucho más allá de ordenar no es el objetivo que estemos ordenando el resto de nuestras vidas entonces tienes que tú fijar qué es lo que quieres qué actividades te ves haciendo en tu casa cuál es el estilo de vida que quieres y con base en eso empiezas a ordenar otro de los pilares es un compromiso si queremos una verdadera transformación hay que comprometerse las cosas no van a ser de un día para otro tenemos que empezar por algo pequeño para que haya esa verdadera transformación y pues necesita ese compromiso otro es ordenar por categorías ella propone que nuestras cosas las dividamos en cinco grandes categorías como es la ropa papeles libros con mono que es el término que le da a todo lo que no es papeles ropa y libros y objetos de valor sentimental que justamente los deja hasta abajo porque pues son los que no podemos reemplazar son las cosas que pues llegan una vez a nuestras vidas y es muy difícil desprender así es el chiste es que vas empezando por la ropa que es como algo más básico más fácil de hacer más personal y terminas en sentimentales que es más difícil de dejar ir entonces ya que pasaste por todo el proceso estás preparado para hacer sentimentales que son fotos álbums todas esas partes yo tengo una pregunta en términos generales podría parecer únicamente cómo organizar tu casa pero cuando uno empieza a hacer esto también empieza a cambiar patrones paradigmas formas de estar pensando en qué empieza a repercutir en nuestra vida todos estos cambios que empezamos a aplicar de la base que es nuestra casa pues mira si tú haces esta transformación profundamente al revisar todas las cosas que te rodean o sea todo lo que tienes todo lo que nos rodea también hablando de personas actividades tú te vas a dar cuenta lo que quieres hacer porque es un ejercicio de autoconocimiento y muchísima introspección en el que revisas cómo quieres vivir entonces vas a empezar a notar que pues esto sí lo quieres conservar y esto no porque esto sí te inspira esto sí es significativo en tu vida y lo demás pues lo dejamos ir para que a tu vida empiecen a llegar cosas que te importan que te gustan que entonces al revisar tu espacio exterior empiezas a cuestionarte tu vida interior que eso es lo más padre y es lo que a nosotros nos encanta de esta filosofía si tú de verdad te comprometes a pues dedicarle tiempo a este ejercicio que ella le llama maratón del orden que te dice que lo hagas una vez en la vida porque al hacer todo esto vas a ser consciente de tus hábitos ya vas a decir pues la blusa tiene un lugar lo voy a regresar a este lugar entonces eres consciente de estos pequeños hábitos y vas cambiando eso entonces pues hay mejora a largo plazo oye y mencionas esto bien interesante ¿no? de ordenar nuestro mundo exterior para ordenar el interior pero hay muchas veces que tenemos apegos ¿no? los apegos creo que pueden ser pues como la piedrita en el zapato para este sistema ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? por ejemplo cuando estás ordenando vámonos por lo más fácil que decían que es la ropa ¿no? yo por ejemplo si soy de que dos veces al año hago revisión exhaustiva de esto ya no me lo voy a poner bye ¿no? luego me arrepiento ¿eh? luego debo confesar que luego digo me quiero poner esta falda y ya la regalé y ya la saqué pero ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar a la hora de hacer este método? o sea para hacer esta selección de qué sí y qué no pues la pregunta básica que seguro ya han visto muchas personas en Netflix o en redes sociales es la pregunta de Mari Kondo de Spark Joy que es preguntarte si esa prenda te da alegría literalmente entonces esa es la base de ahí parte todo de como que empezar a sensibilizarnos para darnos cuenta de qué cosas nos dan realmente alegría ya de ahí puedes hacerte otras preguntas más específicas como ¿realmente me lo pongo o no? ¿quién me lo dio? ¿cuándo fue la última vez que me lo puse? entonces ya vas como indagando con otras preguntas pero esa sería la base ¿te da alegría o no? ah ok y es como reconocer esa emoción en tu cuerpo porque si somos honestos sí hay cosas que nos dan esa emoción esa chispa de claro la verdad y entonces es como ser honesto contigo y decir pues esto sí entonces lo conservo y también lo voy a cuidar ¿no? y también lo voy a agradecer que el método también habla mucho de agradecimiento y tú al agradecer y ser consciente de todo lo que tenemos porque como siempre les digo o sea en la noche si haces una recapitulación de tu día siempre hay algo que agradecer pues hoy no me tocó tráfico hoy no llovió muchas cosas que damos por sentado que pues que no necesariamente vemos ¿no? y eso es lo que te hace este método apreciar todas esas cosas buenas entonces tú estar rodeado de puras cosas buenas y ver lo bueno siempre es muy positivo que eso es lo padre pues vas a estar bien ¿no? claro y eso se transmite y entonces pues ya no vas a tener problemas con el vecino vas a llegar cambias tu vida tu actitud claro y contagias al resto oigan las personas muy desordenadas tienen solución claro por supuesto este método es ideal para cualquier persona de hecho Mari cuando al principio de su libro dice olvídate de las etiquetas de yo nunca pude ordenar o yo soy súper ordenado olvídate de todo porque este método profundiza mucho más y no tiene que ver tanto con ese estereotipo ¿no? de persona ordenada o no ok y sabes que es un método para todos es impresionante o sea lo puede hacer desde un niño hasta un adulto mayor hemos visto jóvenes o sea de verdad es para todos gente ordenada gente desordenada a mi por ejemplo lo que me pasó que era muy ordenada entonces me di cuenta que tiene que haber un equilibrio ¿no? no puede ser no puede ser todo tan perfecto que eso estuvo muy padre oigan veo que tenemos aquí unas pediditas también parte es como realmente aprovechar el espacio y mientras nos enseñan esto es lo que voy a preguntarles ¿cómo llegaron a esto? ¿cómo encontraron este método? ¿cómo lo formaron parte de su vida? mientras hacemos esto ¿qué vamos a hacer? a ver cuéntenos ¿cómo se hace? a ver nuestra lección rápida perfecto ella propone el método de organización vertical ok al ser vertical tú no importa al ser vertical tú puedes ver en un vistazo todo lo que tienes ok no está apilado así que cuando sacas una cosa se te caen las 25 cosas entonces al tenerlo así pues cada cosa va en su lugar y lo puedes ver puedes reconocer perfectamente tus prendas entonces si quieren ahorita les hacemos una demostración de si por favor quieres una t-shirt si 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 y el chiste es que tú puedes sacar y meter las cosas de tu cajón sin que lo demás se colapse porque siempre que tenemos la torre de playeras quieres sacarla de abajo y como que medio la jalas y ya deshiciste todo lo de arriba y la de abajo se queda arrugada exacto te quito esto para que se vea a ver la forma que como yo doblaba la puedo hacer y ustedes me corrijen a ver ok yo lo que hacía era justamente doblarle así manguita bueno si era camisa la doblaba para acá y generalmente doblaba así esta era la forma esa es la forma tradicional pilabas así exactamente ok error estaba muy bien hasta el otro paso mira esto está muy bien o sea este mundo este método como que todo mundo lo hace igual exacto para cualquier prenda que doblen pantalones t-shirts camisas el rectángulo exacto hay que lograr ese rectángulo este rectángulo y después lo que vas a hacer es doblar no hasta arriba sino dejando un cachito y al dejar este cachito vas a empezar a doblar en rollitos y lo que quiere ella es que cada prenda se detenga sola y entonces tú cuando sacas esta las otras van a estar perfectamente cada una es independiente oye dime algo poniéndolos así no se arruga más la ropa no las arrugas no vienen del número de dobleces vienen de la presión entonces por ejemplo si tú tienes la pila tradicional que ponemos una sobre otra generalmente la de hasta abajo es la más arrugada mismo caso aquí si yo trato de apretar todas para que me quepan más así si se van a arrugar entonces es importante que respiren que respiren un poquito ahora ya entendiste que no quepo por eso también sacar la ropa para que haya por eso primero hay un proceso de depurar oigan ustedes ¿cuánto llevan haciendo este método? pues nos certificamos el año pasado pero haciéndolo parte de su vida ah no yo llevo pues ya como tres años yo como dos años y medio ¿y qué cambios ha habido en tu vida? pues mira no sé por qué yo tengo más tiempo para las cosas que me interesan al despejar tú tu mundo externo de verdad empiezas a ver cosas que eran importantes para ti y te llegan abres como ese canal esa vía a pues hacer cosas que te gustan y yo antes no las veía porque estaba llena de cosas o llena de pendientes sí dependientes y de cosas y eso es lo más padre para las mamás Pili es un gran ejemplo porque yo tengo cuatro is y tienes tiempo sí wow tengo tiempo para ellos que son mi prioridad y para ti y para hacer cosas que a mí me gustan y si yo estoy bien pues eso se va a pasar a otras áreas y esto es bien importante que este método tienes que empezar por ti yo cuando lo hice lo hice para mí y me veían así como que sospechosa oye dime algo ¿cuánto te tardaste en ordenar toda toda tu vida? pues sí me tardé como seis meses ¿seis meses? sí y no lo hacía a diario no lo hacía a diario pero no cada quien es diferente cada quien tiene diferentes tiempos y entonces después mi esposo empezó a ordenar y luego mis hijos y así es como un efecto contagioso mi mamá claro porque tú no lo puedes hacer por alguien ¿verdad? o sea porque yo no puedo saber el valor sentimental que tengan las cosas de Pablo cada quien tiene que integrar sus propias lecciones tienen que vivirlo ellos solitos y como todo es de voluntad si no pues a la semana va a estar de nuevo claro y el chiste no es facilitar la vida es que se vuelva parte de la dinámica que van a tener todos los días exacto qué padre y ustedes dan consultorías ¿no? así es cuéntenos dónde podemos localizarlas para toda la gente que esté allá en casa que diga de plano yo no puedo sola porque hay muchas veces que necesitamos esa ayuda ¿no? es real porque es un proceso que puede ser fuerte ¿no? sí 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 nosotras damos consultorías pero también nos enfocamos mucho más en talleres como que hemos encontrado que ha sido una forma mucho más padre de compartir el método y como estamos en grupo cada quien comparte ejemplos nos apoyamos como que hemos encontrado que a la gente le han servido más los talleres como desordenados exacto más o menos exacto apoyo grupal y ya después del taller hacemos un grupo de whatsapp para que cada quien empiece su proceso solo pero en el grupo nos vamos mandando fotos y cómo van y se motiven y nosotras les mandamos documentales libros que nos han ayudado entonces nos ha funcionado mucho mejor los talleres nosotros creemos que este es un proceso personal nosotros somos guías los podemos acompañar que es lo que hacemos medio que a través de los talleres les damos las bases y ellos enfrentarse porque pues hay tiempos hay momentos hay veces que fluye más hay veces que te estancas por algo y los talleres nos funcionan porque como que si van amigos como que entre ellos se motivan pues yo ya hice mi cocina pues yo ya estoy con empieza como la competencia sana de algo oigan pregunta personal antes de ¿qué fue lo más difícil que les costó de desprenderse en su momento? que dijeron ay a mi me encanta esta historia yo les voy a contar yo no soy chef ni nada pero me encanta lo de las mesas o sea que la mesa esté bonita las vajillas entonces yo me quedé con una vajilla que me habían regalado cuando me casé no sé por qué me quedé porque de verdad me chocaba me chocaba y yo decía ay pues si esta se rompe pues hasta a gusto y el día que me iba al seminario a San Francisco nosotros fuimos al seminario de Maricondo nos certificamos ahí bueno hicimos prácticas y exámenes se oyó una explosión en mi cocina y bajé y el mueble donde estaba esa vajilla se cayó enterito esa vajilla se rompió porque era de China de porcelana porcelana y tenía yo otra de peltre que la guardaba para quién sabe cuándo nunca la usaba porque era así como mi tesoro y cuando vi eso de verdad brincaba de felicidad que la vida hubiera decidido por mí esta situación porque yo no me quería desprender y me fui feliz y ya ahora uso mi otra vajilla feliz todos los días y de eso se trata de que cada día te inspiren esas pequeñas cosas si tú comes si tú tomas tu café en tu taza favorita pues es bien padre o sea no guardarlas para esa ocasión especial todos los días son una ocasión especial sí o sea si hay que entenderlo oigan y hay un momento específico en el año para empezar a ordenar es que por ejemplo yo soy yo soy freak de viene año nuevo quiero todo ordenado claro pero es en general pues yo creo que como la energía y la emoción de año nuevo te puede ayudar pero digo ahorita estamos en verano faltan seis meses yo les diría no esperen seis meses empiecen ya ¿no? claro siempre es bueno chicas ¿en dónde van a estar sus talleres sus redes sociales para que los localicen? nuestra página es www.nitedit.co ok y ahí viene toda la información de lo que los próximos talleres y si nos quieren contactar ahí también hay varias fechas además así que no hay pretextos taller de cabecera honestamente yo ya lo quiero tomar sí, se me antoja muchísimo ir a aprender ay sí, felices vengan muchas gracias gracias por venir a enseñarnos este método y pues a cambiar la vida ¿no? claro muy bien muchas gracias a ustedes bonito día y vámonos del otro lado del estudio porque ya está por allá Elsa con buena música gracias chicos y bien como dicen tenemos ya a los macuiles aquí con nosotros bienvenidos ella es Stephanie Delgado y Emilio Bozano y la verdad es que yo ya me siento en mi mero mole porque estoy con mis paisanos bienvenidos chicos ¿cómo están? bien, bien, muy bien muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y empecemos a platicar un poquito acerca de cómo empieza este dueto pues bueno el dueto de macuiles lo comenzamos a hacer hace muy poco tiempo realmente porque bueno en un principio fue una gana de este grupo que somos ocho normalmente que somos muy diversos buscar cómo entre nosotros que somos los vocalistas hacer una fusión más chica y llegar a este acoplarnos mejor de repente que sirve también para el grupo grande y además porque nos llegó una invitación para irnos a España en septiembre y pues como es y dijeron que no sí dijimos que no o sea quién quiere ir a España a un festival con embajadas de todo el mundo con músicos de todo el mundo porque además solamente pues como es un tema con embajadas solamente había viáticos para dos músicos y eso pues nos terminó de convencer de bueno vamos a ver qué tal suena esto qué tal suena este proyecto en chiquito que estrenamos apenas antier si no me equivoco en el Salón Pata Negra buenísimo la verdad es que bueno este entre Jarocho nos vamos a entender realmente Veracruz es un lugar rico en cultura en música o sea en comida la gente es muy especial y creo que también los instrumentos como dicen voy a hacer Son Jarocho porque estoy orgullosa orgulloso también de mi cultura de donde yo nací mis raíces pues bueno Macuiles ya tiene 16 años haciendo fusión de Son Jarocho yo siempre digo que nosotros bueno tanto Emilio como yo partimos desde el Son Jarocho porque es como la música primaria que nos conecta con una identidad pues de ser Veracruzano de ser Jarocho y entonces tenemos como ya cierta naturalidad de expresión desde esa música y bueno ahora que estamos en el dueto hemos explotado un poco más esa parte Jarocha porque nos parece también muy importante como tener siempre ese recordatorio para nosotros y para la música que escucha lo que hace Macuiles que bueno que el Son Jarocho es un género al igual que cualquier otro igual de valioso que otro y no por ser música tradicional carece de riqueza pues o de una estética que pueda ser compartida en diversos escenarios totalmente de acuerdo contigo realmente música es música y te puede llevar a mil lugares y eso es súper especial pero me imagino que seguramente fue complicado empezar o tomar la decisión a llegar hasta ahorita que tienen tantas invitaciones y que se han presentado en escenarios maravillosos ¿cómo fue el principio? el principio bueno el principio hace 16 años cuando yo comienzo el proyecto con otros amigos pues era simplemente juntarnos y comenzar a tocar Son Jarocho pues yo ya tenía algunos años de tocar algunos de los que estaban eran mis alumnos otros eran amigos de otros lugares de la república comenzamos a juntarnos primero para tocar Son Jarocho tradicional buscando como esa parte de la raíz y en el proceso nos fuimos dando cuentas que había dos chiapanecos había un poblano había de dónde eran los demás bueno había gente de toda la república que además tocaba distintos géneros y eso nos fue orillando a todos a pues decir está bien bonito el Son Jarocho pero nosotros no venimos la mayoría de Veracruz para empezar y aunque vengamos de Veracruz no venimos de esta zona del campo de donde viene realmente traemos toda esta otra influencia todos estamos estudiando música y necesitamos para sentirnos cómodos con nuestra música y honestos meter todo esto otro que también somos aquí claro y así es como fue entrando y se fue de repente fue entrando pues metales de repente fue entrando percusión latina fueron entrando otras cosas y otros ritmos y otros géneros que fueron nutriendo lo que hoy en día es Macuiles esa pregunta también les quiero hacer ¿cuáles serían las características de un Son Jarocho? pues bueno si hablamos en términos musicales la mayoría está en un compás de seis octavos este y es una música que combina los ritmos binarios y ternarios pero bueno a ver el Son Jarocho es un género que se vincula principalmente con la comunidad o sea en realidad es una consecuencia de una cuestión comunitaria ¿no? en Veracruz el género por sí solo no no es como tan importante pues porque no se vincula con las celebraciones a los santos con las celebraciones en los pueblos y bueno tiene una instrumentación característica que son las jaranas como la que tiene Emilio que van desde unas muy chiquitititas que se llaman mosquitos o primeros o requintos hasta las jaranas terceras o tercerolas leonas requinto zapateado ¿no? sin el zapateado no hay Son Jarocho claro este básicamente eso pues bueno y la versada que se desarrolla sobre ciertas temáticas ¿no? oigan en vez de platicarlo porque lo de las octavas y las quintas no entendí ¿por qué no nos tocan un poquito? vale vale ¿vendita? venga vamos a tener aquí en vivo que bonitas son las indias cuando se van a bañar cuando se van a bañar qué bonitas son las indias cuando se van a bañar cuando se van a bañar qué bonitas son las indias lo primero que se lavan son los pies para bailar qué bonitas son las indias cuando se van a bañar lo primero que se lavan son los pies para bailar qué bonitas son las indias cuando se van a bañar eso te digo porque te quiero china de mi alma porque te adoro soy bien de mi vida y eres todo mi tesoro a la leva y a la leva y a la leva le vamos hoy que viniendo de la leva ya sabré que tú ya soy de colores niña hermosa la tierra te dibujo la tierra te dibujo de colores niña hermosa de colores niña hermosa la tierra te dibujo la tierra te dibujo de colores niña hermosa con la esencia milagrosa de un suspiro que surgió de un suspiro que surgió de la esencia de una rosa la esencia milagrosa de un suspiro que surgió de un suspiro que surgió de un suspiro que surgió de la esencia de una rosa Xochipitzagua porque te quiero, china de mi alma yo por ti muero Xochipitzagua porque te adoro, china de mi alma yo por ti lloro Flor menudita porque te quiero, flor menudita porque te adoro Ay, flor menudita, tú eres todo mi tesoro Xochipitzagua porque te adoro Cuando volveré a mirarte junto a una estrella de mar Junto a una estrella de mar Cuando volveré a mirarte Me dedico a repensarte si no te puedo olvidar Si no te puedo olvidar, ¿cómo haré para olvidarte? Ay, indita, 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 indita de blancos dientes ¿Dónde pasaste la noche? Que no me miras de frente Bravo, chicos Y bueno, septiembre del 18 de septiembre al 8 de octubre en España Perfectísimo, redes sociales para que los podamos seguir con sus presentaciones Macuiles, arroba Macuiles en Facebook y en Instagram y Macuiles Music en Twitter Y también pueden escuchar nuestra música en Spotify, YouTube, Deezer y todas las plataformas existentes Este viernes 5 presentamos tres temas nuevos que se van a subir a todas las plataformas también De una sesión en vivo que grabamos con Funarte Latino que es nuestra casa productora Buenísimo, muchísimas felicidades, muchísima suerte también en España Que pongan muy en alto Veracruz y México en general Así que bueno, ya lo saben, Macuiles con nosotros No les pierdan la pista y nosotros vamos a un corte Muchas gracias 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 Y ya estamos de regreso y estamos en pleno chisme porque tenemos el placer de estar Lo voy a decir porque tengo el placer de conocerlo hace muchos años Talento andando, Aldo Gallardo, Aldo actor, amigo, compañero Y sobre todo buena persona Muchísimas gracias, ¿qué les puedo decir aquí? Bienvenido Aquí mi compadre y yo fuimos compañeros en la escuela Entonces, ¿de qué? ¿De secundaria? ¿Prepa? No, 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 en la escuela de actuación ¿Tenían apodos? Estudiamos juntos, fíjate que no ¡Ay, qué poco divertido! Al menos no que yo me enterara Es que no, 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 tanto de apodo ¿A poco? ¿Quién tenía apodo? Eran cuatochos No, 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 era como ahí en el Grinch Ahí en la intensidad emocional, más bien hecho Oye, ¿cómo es estudiar con Pablo? ¿Actuación? No, pues, pipazo y todos los que estábamos en la escuela Así dices, no actuaban muy bien De hecho, nunca estuvimos en los salones de la misma generación Porque yo Ah, no les tocó Exactamente, estabas en el especial Yo estaba en el especial, pero luego me quedé un año extra Exacto Ok O sea, ¿reprobaste? No, 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 al contrario, fíjate que de ñoño Dije, me echo un año más Dije al señor Cogo que me diera la oportunidad de quedarme un año más Que no me sentía todavía como muy preparado Y me dejó entrar a la generación que iba en el tercer año O sea, te echaste dos años de la escuela de actuación ¿Cuántos años tenías ahí? Pues ya bastante grande Eso no se lo dije No, sí ¿No? De veintis... ocho Ok Tres grandes No, pero bueno, muy bien ¿No? O sea, ¿sabías que querías ser actor hasta que ya eras grande? ¿O era un sueño de siempre? No, desde que tengo uso de razón siempre me apasionó mi carrera Pero como soy de Tijuana y vengo de familia... Te hicieron estudiar Muy conservadora y todo, como que me dijeron, sí, qué padre Exacto No, tu curiosidad artística, pero dale a la escuela ¿Y qué estudiaste entonces? Pues fíjate que soy licenciado en comercio internacional ¡Wow! Bueno, pero es un buen complemento ¿Está bien? Siempre es bueno estudiar Sí, claro, claro Y me titulé y toda la cosa Pero en el momento justo que me entregaron mi título Agarré, lo guardé en un cajón Y ya le dije Papá, ¿sabes qué? Gracias por todo tu apoyo Bye Pero pues quiero dedicarme a lo que siempre me apasionó Oye, el largo camino, ya lo vimos Me ha tocado ver cómo estuviste tocando puertas Y te dio la oportunidad Y de ahí empezaste realmente a despuntar Estas en una carrera bastante sólida Y ahorita en una de las plataformas más importantes Bueno, la más importante que hay a nivel mundial Sí, la verdad es que ha sido una carrera Yo sé que es la frase más trillada de todos los actores Pero sí es una carrera de verdad de resistencia Sí, total Y de verdad es una carrera en la que si no tienes verdaderamente la vocación Muy difícilmente puedes aguantar lo que se requiere Necesitas de un carácter muy particular Y bueno, pues ¿qué les digo? A ellos, yo no, a mí sí me tienes que contar No, pero bueno, tú también estás en el medio de alguna manera Y siempre es complicado Pero bueno, afortunadamente se me han ido abriendo las puertas A base de persistencia y de ser dedicado a mi trabajo Porque me apasiona mucho lo que hago Y ahorita pues se me están abriendo puertas muy interesantes Y oportunidades muy padres Y esta serie se llama Preso Preso número uno Ah, cuéntanos, cuéntanos de qué trata Preso número uno es un drama político Creo que es la primera vez que en Estados Unidos Se expone una historia así en habla hispana Me refiero Y es una historia bien padre Es una historia bien interesante Porque también de alguna manera refleja Mucho la realidad política que vivimos Tanto en este país como en muchos otros países del mundo Y en este caso el protagonista Es el heroico personaje de Carmelo Alvarado Porque de verdad es un personaje increíble Es un hombre que viene de condiciones económicas muy complicadas Y sin embargo se supera a sí mismo Es un idealista empedernido Y llega a ser presidente de la república Pero evidentemente como es un hombre Con ideas pues que van en contra De los intereses de algunos cuantos De la magia del poder De la magia del poder De la magia del poder Exactamente Entonces pues ahí es donde empieza la cacería Y ahí es donde entro yo Yo soy un agente de la CIA México-americano Contratado por una cúpula de poder De empresarios mexicanos En contruerio con el gobierno de Estados Unidos Para derrocar al presidente Porque va en contra de los intereses De políticos y económicos Qué mala onda, ¿eh? No, y mi personaje La verdad Te digo la verdad Este personaje Híjole, yo lo he pedido desde hace mucho tiempo Y fue un regalote de allá arriba Porque no sabes lo divertido que fue para mí Y lo interesante Meterme en la piel de Joe Moreno Sí, no es un psicópata Aparte el nombre me encanta Está muy ad hoc Sí, sí, sí Oye, Aldo ¿Y no te da miedo a lo que voy? Es esta trama Que parece que se replica todos los días En la universidad De repente no ves lo que pasas en ficción Y dices Híjole Creo que esta se queda corta De lo que hay en la realidad No sé si me explico Esta parte que vas pasando Entre qué es real, qué no Qué te lo sacaron De dónde fue cierto Dónde no No te pasa No, digo Al final del día es ficción Pero sí está basado Por eso puede De alguna manera resuena Mucho con la realidad De lo que vivimos Políticamente Tanto en este país Como en muchos otros Países del mundo Pero definitivamente La realidad yo creo que Siempre va a superar la ficción Lamentablemente Sí, 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 sí Oye, este personaje Aldo ¿Qué te ha enseñado? Dices que fue un regalazo Del cielo ¿Qué has aprendido de él? Sí, porque definitivamente Me sacó muchísimo De mi zona de confort Como actor Principalmente A mí me avisaron Que me había quedado Con el personaje Como semana Y cachito antes Ándale No tuviste tiempo ¿Cuánto esperaste Para que te dijeran? No Fue muy curioso Porque yo castié Para este proyecto Pero para otro personaje Siete meses antes Nunca me hablaron ¿Tú no fuiste a casting? No No me invitaron Perdón, era el paréntesis Nunca me hablaron Y bueno A mí se me olvidó Por completo Y de pronto Me busca un día Marcel Ferrer Que lo quiero muchísimo Y le agradezco Porque él me ha Dado oportunidades Increíbles Y me dijo Oye Hay un personaje Que no encontramos Al actor Porfa Mándame tu casting Yo estaba ya En otro proyecto De serie Y le dije Híjole Pero estoy haciendo Este emisor Va a estar complicado Y le dije ¿Sabes qué? Típico El proyecto que estoy haciendo Realmente son Diez episodios Nada más Y de los diez episodios Yo estoy en cinco Entonces yo creo que Si se podrían compaginar Los tiempos Me dijo Pues vamos a ver Que rollo Mándalo primero Este total Mando el casting Me avisan Te quedaste Mañana Ven a Argos Por los capítulos No bueno Yo brinqué Y lloré de la felicidad No sabía bien a bien Ni el peso del personaje Ni de qué iba La historia del personaje Y cuando fui por los capítulos Ya me dijeron Es un México americano Que necesita salvar Con un acento No Este es un psicópata Este Empedernido Que hace cosas Terribles O sea tú vas a ser Eres el odiado Yo soy el que va El que cae Si al presidente Se le Elucubra Un desfalco ¿No? Y por eso Va Termina Preso ¿No? Ok Ya no puedo decir más Porque si no voy a Escolerear Pero bueno Yo soy Yo soy uno Bueno El responsable De esa No puedo creer Qué padre Agárralo Oye ¿Cuándo se estrena? ¿Ya se estrenó? Se estrena el 30 de julio Ok Ya casi 10 de la noche 9 centro Este ¿Cuántos capítulos? Son La historia en total Son 65 Órale Pero esta es una primera temporada ¿No? Esta es una primera temporada Pero qué bueno Que quiere decir Que va a haber varias Sí Sí Bueno Si Dios quiere Y si nos va bien Y si nos apoyan Y nos siguen Pues sí Esperemos Queremos Joe Moreno Para rato Para rato Yo también Créemelo Ya tenemos que ver Porque se escucha interesante Escucha muy bien Sí No, no Mucho suspenso Este Mucha conspiración Acción ¿Cómo fueron las escenas de acción? O sea ¿Te entrenabas antes? ¿Te enseñaban antes? Realmente no tuve mucha oportunidad O sea Ahora sí que Improvisas Mucho tuvo que ver con intuición Ok Como actor Y obviamente la gente que estaba ahí metida y encargada de todo eso, de las explosiones De... Y dilo, siempre fuiste fan de He-Man Te ayudó a... La inspiración Exactamente ¿Qué niño no? Pero ya en otros proyectos había utilizado armas Entonces no me fue tan complicado Ok Ay, qué padre Qué interesante Felicidades para ti Y bueno, felicidades también por los otros proyectos Gracias Siempre es la mala suerte o buena suerte de donde lo quieras ver que se te juntan los trabajos O sea, puedes estar años sin tener chamba y de repente te llega uno y te llegan diez, ¿no? Ajá Así pasa Y luego no te llega ninguno Ay, no, no digan eso, les va a llevar mucho No, 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 no estoy decretando, nada más estoy este... Así pasa Hablando de una realidad Exacto En la carrera No, pero les va a ir muy muy bien Muchas gracias Vamos a ver que sí Yo también creo que es bueno La historia promete bastante No, pero se ve buenísimo Sí Oye, el reparto está... ¿Quién está? Increíble Está Damián Alcázar Felipe Tobar Ale Ambrosi Está Roberto Sosa Eric Heiser Que es... ¡Órale! Otra protagonista Gran actor y compañero Entre muchos otros Puro peso pesado Arturo Peniche Este... Mariana Giovane Y Aldo Gallardo La verdad Y Aldo Gallardo ¡Aldo Gallardo! Sí señor Muy bien Hoy Aldo, muchísimas gracias por habernos acompañado No te vamos a perder tampoco de vista En esta serie Preso Número Uno Preso Número Uno Por Telemundo Treinta de Julio Diez de la noche Nueve Centro Y pues ahí los esperamos ¡Excelente! Muchas gracias Y continuamos aquí chicos En el Heraldo Magazine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y continuamos y estamos a punto de cerrar el programa con broche de oro tenemos también cine tenemos a Hugo Félix bienvenido al Heraldo Magazine que bueno que nos acompañas y nos vas a platicar un poquito acerca de una producción bastante interesante que es Signus ¿cómo estás? bien, muy bien gracias gracias por la invitación buenos días pues Signus es una película mexicana de ciencia ficción es algo que no es común en México nada es una película cuyo principal escenario es el gran telescopio milimétrico que es este telescopio enorme que se encuentra entre Puebla y Veracruz en frente al pico de Orizaba es una historia de suspenso y que al fin y al cabo pues hemos tenido la suerte de presentarla en muchos lugares del mundo con muy buenos resultados es una película 100% mexicana y bueno pues muy contentos porque la hemos podido llevar como te digo a muchos lugares y con muy buenos resultados Hugo, cuéntanos un poquito justo dices que es un género que es complicado para el cine mexicano es un género que no ha sido muy explotado acá ¿cuáles fueron las dificultades de hacer ciencia ficción en cine mexicano? hacer ciencia ficción es bien complicado porque la gente no cree que en México se puede hacer ciencia ficción de buena calidad porque mucha gente empieza a suponer que los efectos van a estar mal hechos que no vamos a tener una trama interesante se imagina que va a salir algo así como el santo contra los marcianos o una cosa por el estilo es decir no hay una conexión entre el público mexicano y la ciencia ficción mexicana no existe todavía eso entonces lo primero que uno piensa cuando te dicen voy a presentarte una película de ciencia ficción mexicana o voy a hacer una película de ciencia ficción mexicana es ¿por qué? ¿seguro? ¿así no? exactamente, seguro y es que es caro además ¿no? pues puede ser tan cara como tú te la imagines ¿no? en este caso nosotros teníamos una gran fortuna que teníamos un gran telescopio el telescopio más grande del mundo en su tipo que nos servía como un gran escenario y entonces bueno nada más nosotros teníamos que estar ahí listos para filmar pero como te digo puede ser tan caro como tú te lo imaginas oye Hugo y hablando del telescopio uno piensa bueno la película cuando la van a ver cuando tengan la oportunidad de verla pues qué padre está hecho pero no saben las dificultades que se pasan de llegar ahí las condiciones en las que duermen el tiempo que pasan la altitud a la que está los problemas que puede ser para producción actores realmente es una misión maratónica en este caso sí porque estamos hablando de más de 4600 metros sobre el nivel del mar ¿cuántos pisos son? pero imagínate un edificio en la cima de un volcán ¿no? o sea es eso ¿no? ahí por ejemplo cuando caminas caminas lento bojo todo es en cámara lenta das tres pasos y te sofocas fácilmente te sofocas te pones irritable te enojas con la gente y muchas personas todos bien enojados el dirigiendo ¿no? no bueno lo que pasa es que te pones de mal humor porque te falta oxígeno y entonces ahí por ejemplo generalmente en las producciones de cine todo el mundo va con un o sea les ofrecen café y demás ¿no? aquí te iban ofreciendo un tanque de oxígeno para que pudieras tomar un poco más de pues sí de oxígeno porque te sientes como les digo sufocado te sientes mal entonces sí es muy complicado de repente filmar en esas condiciones porque además el estado del tiempo cambia así a esta distancia en la que tú y yo estamos nos vemos muy bien y demás pero de repente llega una nube y esa visibilidad se pierde entonces eso en cine nos mata nos mata por completo porque no podemos tener control de la luz que entra de la luz y eso bueno genera problemas de continuidad genera problemas de avance entonces sí fue un reto pero fue muy divertido pude ver el teaser un pedacito muy pequeño que es lo que está también en internet y la verdad es que la fotografía fue algo que a mí me gustó muchísimo o sea cómo se ve cuando están afuera de este telescopio cómo fue llegar a esta locación lo que dices que fue muy complicado pero también creo que es espectacular o sea lo viste viste demasiado la película ¿no? es un lugar maravilloso ¿no? es un lugar que está en México y llegamos ahí por el el linauel el instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica quien fue quien nos dijo de la existencia nos asesoró en el guion y nos dijo mira existe ese telescopio ¿por qué no van a verlo? y cuando lo vimos dijimos no bueno este lugar está fantástico porque tiene grandes imágenes es un telescopio que está tan alto que las nubes están abajo de ti ¿no? entonces de entrada tenemos ahí un punto de partida que lo hace muy especial ¿no? único y al tener esa visión se presta mucho para el tema de la ciencia ficción entonces pues cuadra perfectamente oye Hugo ¿y la historia de qué va? ¿qué nos cuenta la película? va de un astrónomo mexicano que utilizando el gran telescopio melométrico está volteando a signos a un constelación pero a una estrella en particular que se llama signos X3 que los científicos no saben exactamente qué es es un sistema binario dos estrellas que se rodean pero una no tiene claridad de qué es y empieza a descubrir lo que él cree que puede ser ese objeto y empieza a recibir señales de ese objeto y empieza a perder su información y entonces se convierte en una historia que es una película de ciencia ficción pero es un thriller es un thriller es una película de suspenso en donde el protagonista que es Jorge Luis Moreno intenta conocer un poco más sobre lo que hay en signos wow qué padre queremos ver la distribución es súper complicada cómo le podemos hacer para ver signos para hacer más de signos o qué podemos hacer para apoyarla para que esté en diferentes partes y se pueda ver qué es el objeto claro hemos tenido suerte en cuanto a que hemos tenido muchos foros que la han mostrado de hecho la semana pasada estuvo en la Cineteca Nacional en un ciclo que se llama conversando con nuestros cineastas con el maestro Juan de la Riva y estuvo en Filmin Latino que es esta plataforma de cine realizada por el Instituto Mexicano de Cinematografía ahorita en particular no está en ningún espacio pero esperemos que se abran nuevas oportunidades para que la puedan ver sobre todo en pantalla grande porque es una película para verse en pantalla grande perfecto oye Hugo muchísimas gracias es un placer platicar contigo y esperamos que traigas más proyectos y que nos contemples a los tres para el casting exacto bueno yo voy a reporterearles no importa exacto exacto muchísimas gracias qué padre tenerte aquí y nosotros continuamos no se vayan no se vayan no se vayan Encerrando con broche de oro Teatro, por supuesto Nos acompaña, perdón José Daniel Figueroa Bienvenido, qué placer tenerte aquí Y sobre todo Apoyando algo que es el teatro Sí, pues sí Yo vengo a hablar de mi obra Que se llama Niño Perdido Bueno, no es mi obra, pero participo de ella Llevamos tres años participando de ella Me queda raro acá la chava Este Y bueno, vengo a hablarles Estamos todos los miércoles en el teatro Xola Julio Prieto A las ocho y media de la noche Y es un proyecto muy lindo con el que llevamos Te digo, tres años Ahora vamos a cumplir cien representaciones Porque al ser una vez por semana Pues he extendido mucho más de lo que haríamos Cien representaciones estando en fines de semana Y ahora las cumplimos si Dios quiere La semana que viene Justamente el día de ayer hicimos la función 99 Felicidades Gracias Y bueno, es un texto de Quecho Muñoz En la obra participan Lupita Sandoval La amo Gerardo González Quecho Crisanta Gómez Crisanta la gente la recuerda mucho por Mentiras Porque estuvo muchísimos años en Mentiras Casi diez años Y aquí tu servidor Y pues vayan a verlo Es un texto bien lindo Es un texto muy bonito, reflexivo Cuéntanos justo de la historia A mí Bueno, leí el extracto Me parece una historia que te puede tocar mucho, ¿no? Sí, pues mira La historia es un cuento urbano Que es como le llamamos nosotros Es este chavo que está un poco cansado De la vida que lleva Y está al borde de acabar con su vida Y de pronto aparece un hada Que parece un ser Que habita el metro Y que lo lleva un poco a reflexionar Sobre qué es lo que está haciendo con su vida Y por qué siente esa infelicidad tan tremenda A mí me toca interpretar al jefe Que evidentemente el jefe va a hacer algo tremendo Y crea caos en este pobre chavo Pero bueno Todos tenemos un viaje interior Todos nos estamos yendo a nuestro niño interno Al menos así fue como se dibujó desde un principio En ensayos Y al día de hoy seguimos haciendo eso La verdad es que es casi terapéutico Yo nunca he intentado considerar el teatro como algo terapéutico Para mí como actor me parece hasta antiético Pero aquí resulta que se vuelve así Se vuelve como una reflexión Cada función que hacemos Sin querer te vas a tu niño interno Y viajas y no sabes cómo vas a acabar Siempre acabas con una caricia en el corazón Pero sí te mueve Te mueve muchísimo Y la gente por eso vuelve y vuelve y vuelve Y cada vez llevan más gente Oye, hablando de tu niño interno ¿Cómo lo recordabas antes de interpretar a este personaje? ¿Cómo lo ves ahora? Tu niño interno personal La verdad es que yo he conciliado mucho gracias a la terapia Con mi niño O sea, era un niño con muchos sueños Y entonces he intentado conseguir los sueños que quería ese niño Siempre, vamos O sea, a mí por ejemplo siempre me gustó cantar Siempre me gustó actuar Siempre me gustó el teatro Entonces llevo casi ya 20 años haciendo teatro Digamos que como que lo tengo ahí conciliado Pero Sí es verdad que había ciertas cosas Que no me acordaba O sea, por ejemplo Dicen que a veces los traumas los olvida uno Pero sí había dos o tres cosas que las tenía yo ahí tapadas Y gracias a la obra van saliendo y se les tapan Y sin querer O queriendo ya las vas sanando Vas haciendo De verdad es una caricia al corazón Esta obra llegó en un momento padrísimo en mi vida Yo acababa de terminar Bueno, estaba haciendo y no me puedo levantar Era la tercera vez que lo hacía aquí en México Y de pronto me invitan a esta obra Entonces era como muy diferente Era volverme a enfrentar a un teatro solo textual En el que me tocara ser un personaje completamente diferente a lo que estaba haciendo No, no, no me puedo levantar Entonces fue muy sanador, la verdad Muy Totalmente Oye, y justamente regresando al tema de la obra Es un tema que va de la mano también Con las personas que en algún momento piensan en quitarse la vida ¿No? O sea, es como tocar fondo de alguna manera Aquí el personaje llega acá Está tocando fondo tremendo desde el principio Y es por eso que se va a hacer este viaje Y a descubrir esto que le está pasando Y qué es lo que lo tiene tan incómodo Pero llega un público muy, muy, muy abierto No nada más alguien que está sufriendo una depresión de este tipo Sino llega un público muy abierto Porque ¿Quién no está descontento con su trabajo? ¿Quién no está descontento? Y además cada vez lo vemos más, ¿no? Una cuestión empresarial en la que Yo la verdad es que todos los días me enfrento A ver cómo el trato no es el adecuado Hay una cosa ahí como En el que todo el mundo está harto de callarse Frente al jefe que te dice un montón de cosas Y que tú por mantener tu trabajo te callas Cada vez tenemos menos relaciones personales Estamos conectados todo el rato al teléfono Al iPad y a lo que tenemos a mano Porque la cosa ahora es como evadirnos un poco Mira, ahorita, bendito Dios, nos estamos viendo a los ojos Nosotros cuatro Pero la gente ya no se ve a la cara Ya no se ve, de verdad sales Ni el buenos días, ¿no? Ni el buenos días O sea, te subes y buenos días Y a la gente le parece extraño Tienes que repetirlo tres veces Para ver si llega Y para ver si hay alguien que te esté escuchando Y es un poco lo que le pasa a este personaje Que lo interpreta Kecho Muñoz Que es el mismo escritor de la obra Y lo interpreta de una forma maravillosa Porque se ve que venía de un lugar Que es una necesidad Cuando uno cuenta una historia Por lo general viene de un lugar En el que muy pocas veces a veces es de encargo Pero cuando lo escribes orgánicamente Viene de un lugar, sí, esencial Necesitas contar eso Hay algo que estás viendo en el exterior Que dices Tengo que contar esta historia Y que le llegue a la gente Y qué padre Porque puedes cambiar vida ¿No? O sea, igual no te das cuenta Con algo tan sencillo Como sentarte una hora, hora y media en el teatro Puedes cambiar una vida O el apapacho que decías Que de repente es lo que necesitamos como sociedad Que alguien se fije en nosotros En los sentimientos Ay, lo que dice Que te volteen a ver No vayan a ser apia Vayan al teatro Que te volteen a ver Que te volteen a ver Sí, sí, sí Mejor A ver, niño perdido Oye, invítanos ¿Dónde se presentan? Mira, es el Teatro Shola Julio Prieto Que está justamente en Shola Sí, que justo por ahí estaba niño perdido justamente Sí Era una calle Era una calle De verdad, te lo juro De hecho se inspiró en eso ¿Qué he hecho? ¿Neta? Sí, sí, sí Ah, a ver De hecho es una estación de metro Que se llama niño perdido Este Que existía hace un montón de tiempo Según yo, no lo sé Pero es los miércoles A las ocho y media de la noche En el Teatro Shola Siempre de promociones Pueden ir cuando quieran Con quien quieran Con quien quiera Vamos a estar al menos siete miércoles más Te digo niño perdido Se ha movido por todos lados Ya fuimos a dar al Teatro Milán Y ahora nos toca volver a nuestra casa Que es el Teatro Shola Y pues eso Muchas gracias por la invitación No hay que perdérnosla El próximo miércoles Tenemos que ir Ya dijo que vamos todo Muchísimas gracias por habernos acompañado No se pierdan Niño perdido Ya lo saben Nos vemos mañana chicos Bonito día Adiós 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 Adiós